Y rescatanos el hotel en el sector de San Juan. Gracias a una denuncia ciudadana, operadores de la Secretaría de Agricultura, Minería y Ambiente lograron rescatar a un ocelote que se encontraba dentro de un predio en zona rural del municipio de Puerto Berrío. Operador de la Secretaría de Agricultura, Minería y Medio Ambiente anunció el rescate de un ocelote que estaba en un predio de la vereda San Juan de Bedut del municipio de Puerto Berrío. Comentarle a toda la comunidad, el día 5 de marzo recibimos la llamada de la comunidad informándonos que habían encontrado un ocelote o un felino. Ellos en ese momento no conocían la especie del animalito, entonces informaron que era un felino silvestre. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Contactamos las autoridades competentes, les dimos aviso y nos pusimos en la tarea de contactar a la persona que informó sobre el animalito. Bueno, afortunadamente llegamos al sitio donde se encontró el animalito, hicimos toda la inspección del caso, estado de salud del animal que estaba en perfectas condiciones. La Secretaría de Agricultura, Minería y Medio Ambiente hace un llamado a la comunidad para tomar precaución. Cuando tengan un encuentro cercano con animales silvestres, llamen a las autoridades competentes para el respectivo rescate. Por muchas razones esos animales son silvestres, pueden tener agresividad con las personas, también pueden tener enfermedades de carácter silvestre que de pronto no se ven en la comunidad o en las personas por falta de vacunación y todo el tema de seguridad en la salud. Hay que tener mucho cuidado y también porque los animalitos están acostumbrados a un ambiente natural y nosotros al traerlos aquí a la ciudad o tenerlos en cautiverio estamos causándole un daño al animal y un daño al medio ambiente. También para hacer un llamado a la comunidad, que nos colaboren y la gente del campo que está más cerca a la vida silvestre, que en caso tal de que encuentren o tengan animales silvestres, dar aviso a las autoridades para hacer una disposición adecuada de esos animalitos. Obviamente llamando a las autoridades competentes que son con Antioquia o si no con la Secretaría de Agricultura que es parte fundamental para poder conectar ese tipo de servicios. ¡Suscríbete al canal!